Buenos días a todos, ¿cómo están? Les cuento que estoy en Anaheim, California, aquí va a ser Bitcoin y ayer, bueno, anoche llegamos a la casa en la que nos vamos a quedar y estamos un montón de youtubers que ustedes conocen, que ustedes aman así que les voy a hacer como un pequeño house tour, les voy a mostrar todo y les voy a mostrar quiénes están acá adivinen en los comentarios, antes de ver lo que les voy a mostrar, adivinen quiénes están quedando en esta casa entonces estoy súper emocionada y ya les voy a empezar a mostrar, la casa está preciosa entonces entramos por acá, aquí encontramos la sala, un corredor, aquí está el comedor, aquí está la cocina oh por Dios, aquí está el corredor, a los cuartos, por aquí hay un cuarto ¡Abi! ¡Saluda! ¡Mejor amiga Maki! ¿Qué saludo tan falso? ¿Solo para el vlog? Pues porque ajá, está para que nos levantamos un poco más, hola Maki, desayuné ¡Ay, oye, sí! ¿Ya te arreglaste? ¿Te quedaste? ¿Vas a arreglar conmigo? Yo sé, le dije, oye Maki, ¿puedo venir a arreglarme tu cuarto contigo y con Lola? Y Maki, como si de una llegué al cuarto y Maki, ¡ay, mi Dios mío! Pablo ya no Bueno, les voy a seguir mostrando, aquí está Cami ¡Hola! ¿Cómo está? Aquí está Simón, Nancy, Alejo ¡Hola! Este cuarto se están quedando las dos niñas, luego por acá está nuestro cuarto Aquí nos estamos quedando con Lola ¡Salve Lola! Salve Lola No, yo tendría esa cama, no mientas Por aquí hay alguien bañándose Y por aquí está... ¡Kika! ¡Hola! ¿Cómo estás, Santi? Bueno, nos adelantamos, aquí estamos con Cami ¡Hola! ¡No nos aguantamos! ¡Hola! Con Lola más adelante, el caso es que ya llegamos a Bitcoin Es en el Convention Center y nos vamos a registrar Estamos súper emocionados, de verdad no puedo creer que estemos acá ¡Bitcon! ¡Woo! Miren, acá nos vamos a registrar ¡Uf! ¡Hay una fila! Después de una hora, por fin, tengo esto ¡Para qué sé lo que hice! Lo más importante es que ya vamos a comer ¡Ay, sí! Yo no quería escarapela, yo quería comida ¡Yo déjenme entrar! Miren esto Este es el Convention Center y miren cómo lo tienen decoradito Súper lindo Los lugares de comida Esto se ve genial Entonces vamos caminando hacia un Target, un mall, lo que sea Porque todos ellos tienen mucha hambre ¡Muchas hambres! Tienen mucha hambre Dos horas y 45 minutos Pero ¿Quién lleva los cuentas? Lola nos dijo que eran 20 minutos Aparecemos los niños regañados atrás, los hijos como ¡Mamá, soy yo! Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos Y es la primera vez de Ami en Target Le voy a presentar el... ¡Sí! Aunque estoy un poquito preocupado Porque para los que me conocen Y para los que no Yo soy un comprador compulsivo ¡Hashack compradores compulsivos! ¡Sí! Si ustedes han visto mis vlogs Saben que veremos problemitas con las compras Entonces vamos a ir a Target Y Target es el cielo, o sea, de verdad Así que estoy muy feliz Ayer le hice que comiera mac and cheese ¡Delhi! O sea, ayer Mac y Foto Vamos a comer algo que se pueda preparar Como en dos minutos Y yo ¡Ack! Compramos mac and cheese Mac and cheese Y lo probé Estaba súper rico Pero no me lo comí todo Porque mi estomago es de este tamaño Y Mac y como ¡No! A mí no le gustó Se agarra y lejos Pero bueno Estamos probando nuevas cosas con Ami ¡Sí! ¡Miren! Aquí está Mafe Está muy feliz De hecho Target Vamos a conocerlo ¿Qué tal si estará este Target? Está enorme Y aquí tenemos a Ami Bloqueando Les estoy mostrando un detrás de cámaras Yo también estaba cantando Yo también estaba cantando Loquito por ti Por ti Por ti Miren Llegamos a Target Ellos están como Bueno y la comida Tengo hambre No, no ¡Pues mira! ¡Los viste! No podías verlos Bueno ya los vi Pero estábamos jugando Y nos estamos tirando ese balón Y aquí entre nos Quiero que sepas que rompimos Como una olla Pero pues nadie se tiene que enterar de esto ¿Te gusta Target? Sí Es como un éxito gigante Quiero comprar cosas Pero no sé Te necesito a ti Ay lo siento Ay santísimo Ese griso Le pegaron a una niña ¡Corre! Bueno les cuento Que llegamos a los outlets Creo que eso no se los mostré Pero caminé por ahí Y pues básicamente Tiene lo mismo Que todas las otras tiendas En las que ya estuve Porque hoy no es mi primer Bueno Es que hoy empecé a vloggear Pero ya llevo aquí En Los Ángeles Por ahí unas Por ahí unos tres días Esos días me los tomé Como de descanso Y Llegaron Llegaron más amigos Entonces sí Me tomé esos días de descanso Fui de compras Entonces pues ahorita No estoy encontrando nada Estoy encontrando las mismas cosas Pero bueno Así que voy a aprovechar A Al comer Bueno A almorzar Comer algo A comer pretzels Porque no tengo mucha hambre Entonces vamos a ver Uy Estas cosas son deliciosas Les voy a mostrar Miren Que delicio Miren Esto es Delicioso Yo pido Es No Estos no No los encuentro Bueno ya pedimos el Uber Porque estábamos cansados Así que vamos a ir a la casa Yo creo que vamos a tomar una siesta Porque todos estamos cansadísimos Y más tarde vamos a ir A hacer mercado en Walmart Eso va a estar interesante Por acá está Lejos Ay tú no has estado en mi vlog Hola ¿Cómo estás? Decir algo Mucho gusto El era el que se estaba bañando En el momento en que vloggeé Aquí está Camila Hola a todos Y Lola Y aquí vamos Perdón señor ¿Qué es esto? Bueno Aquí vamos Ay pero esperas Sí vamos Camino a Taco Bell Ahorita estuvimos en la casa un ratico Estuvieron haciendo twerk Hicieron como envíos en Facebook Un montón de cosas Pero ya el hambre nos ganó Entonces estamos todos caminando Quién sabe por dónde Ay pero está con el tenis Y luego es la guía turística Hola bienvenidos Y miren por dónde nos trajo Ya llegamos Aquí están todos decidiendo Qué van a comer Y Mavi y yo no queremos Taco Bell No sabemos qué comer Nos cabe mal Yo creo que es que me nada más abierto Sí o sea paila Elige mafe Ya todos comieron Qué tan picante estaba Cuéntanos Muy picante Todavía está haciendo como Con la nariz Bueno ahorita estamos en el Uber Todas las chicas Y es que somos muchos Entonces nos tocó dejar a los muchachos en la casa Muchas gracias Hasta luego Entonces llegamos a Walmart A mí me encanta este plan Seguimos haciendo mercado Y este plan me encanta Y más cuando todos somos jóvenes Entonces nadie molesta por comer bien Entonces estamos comprando como cereales De todo Ahorita que terminemos con el mercado Les voy a mostrar como todo lo que compramos Está delicioso Y ya Terminamos el mercado Por fin Miren todo esto Dios mío Dios mío Miren aquí les muestro el mercado Tenemos pan Tenemos cereal Tenemos palomitas Pop tarts Paquetes Bananos Tenemos leche Tenemos gaseosa Yogurt Aguas Subo naranja Leche Más cosas así Sí Eso es todo Bueno ya me despido Me voy a dormir Nos quedamos hasta las 2 de la mañana Hablando de nuestros sueños De nuestras aspiraciones Somos los más lindos Pero bueno Un beso enorme Que estén muy bien Gracias Gracias